Bueno, hoy estamos aquí para explicaros una breve pauta a la hora de preparar un botiquín para tener tanto en casa como cuando nos vayamos de viaje. El maletín para el botiquín debe ser pequeño y con varios compartimentos para poder organizar todo el material que necesitamos tener. Lo vamos a dividir más o menos en dos para tener el material de cura, los primeros auxilios a una cura básica para poder hacer en casa y la medicación necesaria para tanto antipiréticos, antiinflamatorios, en fin, cosas muy básicas. El material de cura necesario sería suero para limpiar las heridas, gasas estériles si fuesen posibles, cloresilina para la desinfección de heridas, un gel antiséptico para la limpieza de las manos, tiritas, si fuese necesario extraer algún cuerpo extraño, unas pinzas, tijeras o una pequeña linterna y esparadrapos. Los vendajes, tanto elástico como de hilo, serían necesarios para golpes, contusiones, torceduras de tobillo, muñecas. En caso de golpes o contusiones, una bolsa de gel de frío o calor para aplicarlo. Con respecto a la medicación, es necesario llevar analgésicos, antiinflamatorios y antitérmicos. También es recomendable llevar un termómetro. Con respecto a los viajes, si os va a ir de viaje, sería necesario que los pacientes crónicos llevaran siempre su medicación en el botiquín, junto con el informe médico. También es necesario hacer una revisión de este botiquín dos veces al año, cada seis meses más o menos, para ver si alguno de los productos están caducados. Si fuese el caso, existe un punto o sigre en cada farmacia para poderlo desechar.